que y no y Hola, 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 good evening, good evening. Hola, 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 can you hear me? Yes, coach, good evening. Good evening, nice, Romeo, thank you, appreciate your camera, sorry que vengo casi cuatro minutos tarde, pero, ¿qué les puedo decir? Había tráfico, había tráfico de conexión y me costó venirme de allá para acá. No, la verdad que estaba ya interesante el tema y tenían ahí un par de preguntas y me quedé unos dos minutitos más allá con ellos, pero usted sabe que siempre usted ingresa y yo vengo acá a la clase, ¿verdad? Así es que, appreciate that you are on time and appreciate your cameras también para los que ya tienen cámara encendida, qué bueno. Y los que no, pues vamos activando nuestra cámara, vamos a dar inicio. So we are almost at the end, ¿verdad? Casi, casi que estamos al final, mañana es el último día y es importante que logremos estos últimos, últimos minutos de conexión porque ya no van a haber más, ¿verdad? Para poder llegar a la meta de nuestro 80%. So, let's see, we are 20 ahorita, vemos 20, faltan un parcito que vengan, pero vamos a dar inicio, ¿ok? So, let's see, let's start, Dora Stephanie, let's see, how are you, Dora Stephanie? Good evening, I'm okay. Okay, very nice, Dora Stephanie, you are okay. What about you, Karina Elizabeth, so how you feel today? I'm doing great. Okay, you are doing great, okay. Very good, very nice. Let's see, Victor Manuel, tell us what is a today date? The Tuesday date is 20, December 20. In the year? In the year, the year of 2023. 2023, okay. Very good, Victor Manuel. So, today is Wednesday, right? Se acabó casi el mes niños Y luego se va ya Christmas time So al otro modo Lo va a tener que ir ya con El sombrero de navidad So nice Let's see September 2023 Let's see Quizás voy a iniciar Regañándolos Mentira No pero si de verdad Vamos a empezar la clase Viendo el mensaje Que nos han mandado Este día El grupo de Whatsapp No sé si ya lo vio Espero que sí Han mandado una lista Mero negra aquí Lo mandaron ahora Y dice que Felicitar en primer lugar Definitivamente A los que ya terminaron La plataforma Y ya están prácticamente En el siguiente módulo Ya estaba viendo acá Acá en la Acá en la lista de asistencia Que ya hay bastantes Pintaditos de verdecito Eso quiere decir Que usted ya Está aprobado Ahí les voy a mostrar Acá le voy a proyectar Este Ya hay varios Y hay bastantes Que están a un pelito De que lo pinten De verdecito También quiere decir Que ya usted va a pasar Al siguiente nivel Y este Es bueno Es bueno Y felicito A todos los que Pues sí Han Completado Y terminado Su plataforma Incluso Antes de tiempo Eso es bueno Pero También Hay una lista Aquí mero negra ¿Verdad? Mero larga De almas Que No han terminado Entonces Estas almitas Al finalizar la clase Tienen que poner Una gran perolada De café ¿Verdad? Pero perolada Porque es que no se va a dormir Hasta que termine Entonces Vamos a ver Con estas almitas Qué es lo que ha pasado Y cómo va Porque pueda que Alguna de las almitas Que está aquí Ya Ya esté como un alma pura ¿Verdad? Ya pueda descansar en paz Porque ya terminó Pero vamos a ver Si Hay alguna alma Que esté en pena Por aquí Vamos a ver Alexis Alberto Está acá Alexis Alberto Cuéntenos Cómo está I am fine today Y En el transcurso De la noche Estaré terminando Ya Solo me falta Como la mitad De la última sección De la sección 5 La mitad Digamos Y el examen final Sí Ok Alexis Alberto Bueno Le va a tocar Media perolada De café Oiga No ponga tanto Media perolada Ya Llega Vamos a ver Ángel Leonardo Ángel Leonardo Aquí está Vamos a ver Ángel Leonardo Qué tiene que decir A su favor Ya la terminé Eso Muy bien Ángel Leonardo Ya está Libre de toda culpa Vamos a ver Sigamos con la otra alma Que se llama Blanca Margarita Pero Así aquí está Blanca Margarita Vamos a ver Qué nos va a decir Hola Miss Sí Créanme que me voy a pasar Depelando Tuve un par de problemas En el trabajo Y no pude terminar A la plataforma A tiempo Pero ahí Vamos Bueno Entonces Mi modo Le toca Perolada de café Porque hoy No va a dormir Este Pero sí Blanca Margarita Por favor Yo sé que usted Lo puede hacer Trate de Llegar a Terminar Este día Para que mañana No vayan a dejarla Fuera Ok Vamos a ver Siguiente Almita Tenemos aquí a Claudia Hola Blanca Dígame Solo le quería comentar De que Solo terminaría Este módulo Ya que Como llega la temporada Navideña Verdad Y a los últimos meses Voy a estar un poco Más saturada De lo que es en el trabajo Así que no voy a poder Inscribirme Al Siguiente módulo Verdad Sí Lo que puede hacer Tal vez comunicarse Con staff Para que ellos sepan Y tal vez ya Vaya de acá A usted Al enero No sé en qué momento Se desocupe Incorporarse Pero que no la dejen Totalmente fuera Sería bueno Que informe a usted Que va a reservar Su espacio Ah ok Muchas gracias Bien Nice Claudia Siomara También está por aquí Vamos a escuchar Sí Claudia Siomara Qué barbaridad Claudia Siomara Le va a tocar Perolado Media perolada Díganos usted Ya lo terminé Ya lo terminé Todo llegué De trabajo Qué bueno Bueno Termina la clase Y se duerme Oiga Nice Bien Sorry que siento Como que grito Pero es que aquí Está lloviendo Y uno Grita cuando no oye Va como que fuera La otra persona En vez de que ustedes Hablen fuerte Yo grito Pero es porque yo No escucho Bien Claudia Siomara Cintia Allison Cintia Allison Aquí está también Vamos a ver Cintia Allison Qué tiene que decir A su favor No Ya poquito Me falta Miss Lo que pasa Que como es negocio Propio A veces me toca Bien saturado Pero Poquito Poquito Como por dónde Va En la última unidad Ya la última Sección 5 Si El examen Nada más Media pero Nada también No hay problema Veamos Siguiente Es Elida 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 Hay algunos Que ya Ya no viven Aquí Verdad Entonces Creo que Elida No No vive Con nosotros Jackie No ya Ya pasó A mejor vida Elida No está Eric Anderson Eric Anderson No verdad Ya no nos contestó Asistencia Eric Anderson Ya pasó A mejor vida Eh Steven Miren Y Steven Yo Créanme Que hasta estaba Buscando El número De él En el grupo De whatsapp Y no Como no los tengo Así como guardados No identifico El número De Steven Pero Qué raro Verdad Porque él estaba Bien activo Y de repente Desapareció Floridalia Igual Floridalia Pero ella Mencionó Algo del Trabajo Que ya No le Permitía José Isaías José Isaías Aquí está Qué le ha Pasado José Isaías Acosta Joven Hola Mis Fíjense que Es por mi Trabajo Prácticamente Que me Cuesta Estoy Conectado Pero Tengo que Estar Pendiente Del Trabajo Solo La Escucho Y En la Tata Forma Al llegar A la Casa Voy a Empezar A Terminar Híjole O sea Que le Va a Tocar Pero La De Café Isaías La verdad Sí Porque Voy a Llegar Bien Noche A la Casa Dios Mío Bueno Tener Tener Que Tomar Café Y En La Madrugada Un Red Bull Porque Ya No Le Va a Hacer Efecto Cualquier Cosa Me Escriben En Serio De Verdad Ojalá Que No Se Tope Ahí Con Alguna Dificultad Pero Cualquier Cosa Igual Todos De Verdad Los Que Están Ahí Con Peroladas De Café Este Me Pueden Escribir Mi Modo Me Tocar Desvelarme Igual Este Vamos A ver Karina Siomara Aquí Está Quiero Ver No Karina Siomara No Creo Que Karina Siomara Ya No Karina Elizabeth Si Pero Este Es Karina Siomara Luego Dice Aquí Marvin Alberto Marvin Aquí Andado Siempre Con Nosotros Ajá Marvin Usted Que Tiene Que Decir Hola Buenas Noches Buenas Noches Todas Así Con El Banqueo De Los Acusados Dice Que La Plataforma La He Estado Trabajando Los Jueves En La Madrugada No Se Si Tengo Que Hacer La Excepción Y Poner El Café Si Si Tiene Que Poner El Café Marvin Lo Siento Pero Quizás En Las Semanas Anteriores Si Le Funcionó Pero Como Mañana Esta Gente Quiere Revisar Esto Este Haga El Esfuerzo Marvin Y Le Falta Mucho Bueno Esta Semana En Realidad No No Le He Trabajado Pero Lo Voy A Terminar Hoy En La Noche Si Si Sería Una Semana La Que Lleva Pendiente Sería La Sección 5 Y El Examen Final Nada Más Creería Yo Que Lo Logras Acá Si Un Par De Horitas Media Pero Lada De Café Marvin Con Media Pero Lada Usted Sale No Ponga El Musum Está Mejor Más Barato Y Le Va A De Quitar El Sueño Gracias Mélida Argentina Mélida No Tenemos Ninguna Mélida Nosotros Aquí Me lo han Agregado Aquí No me Recuerdo De Una Alma Que Se Llamé Mélida No Vamos a Ver De Donde La Han Metido Acá Ah Jocelyn Elizabeth Si Jocelyn Y Aquí Está Jocelyn Elizabeth González Ajá Jocelyn Elizabeth Cómo Va A Defenderse En Este Momento Ah Me Va A Tocar Dos Peduladas De Café Dios Guarde Le Falta Bastante Jocelyn Si Y Por Qué Le Falta Tanto Jocelyn Elizabeth Por El Trabajo Me He Atrasado Pero He Avanzado Un Poco Pero En La Parte Una Me Tal Vez Escribo Y Tal Vez Me Ayuda Si Miren Yo Este De Verdad Que A Veces Yo Madrugo Porque Los Videos Estos Los Subo En La Madrugada Entonces Por Cuestión De Que El Internet Está Más Rápido Prefiero Mejor Madrugar O sea A las Cuatro De la Mañana Le Vamos A Contestar Pero De Que Tiene Que Avanzar Tiene Que Avanzar Sí O Oiga Cualquier Cosa Me Escribe Bien No Problem Then The Rest Créanme Que Felicito Que Ya Están Libres De Pecado Ya Usted Puede Descansar En Paz De La Plataforma Y Mañana Hay Clases No Estoy Diciendo Que Mañana Ya No Venga Porque Está Graduado No Mañana Es El Último Día De De Hecho Mañana Hay Que Bañarse Mañana Hay Que Peinarse ¿Verdad? Con el Permiso De Ustedes Mañana Vamos A sacar Una Foto De Recuerdo Porque Va a Ser La Última Sesión Y No Sabemos Si Nos Vamos A Volver A Mirar Yo Esperaría Verlo Allá En Un Avanzado Que Nos Encontremos Que Bueno Sería Pero No Sabemos ¿Verdad? Si Como Grupo En Si No Vamos A Volver A Encontrarnos Entonces Vamos A tomar Ahí Una Fotito De Recuerdo Para Que Usted Se Acuerde ¿Verdad? De De Las Cámara Lo Vamos A Hacer Dibujado ¿Verdad? Y Si No Le Gusta El Dibujo Mala Suerte Pero Así Lo Vamos A Tener Que Hacer Si No Hay Cámara Entonces Mañana Venga Con Una Sonrisa Colgate Porque Mañana Le Vamos A Como Le Digo No Le Estoy Diciendo Con Esto Que Ya No Venga Mañana Pero Pero Ya Usted Está Tranquilo ¿Verdad? Vamos A Pasar El Attendance Y Vamos A Verificar Si Está O No Está So Let's See Adriana Beatriz Present Nice Alexis Alberto Present Alison Rebeca Present Nice Ana Maribel Present Present Nice Ángel Leonardo Blanca Margarita Present Nice Carlos Andrés Present Claudia Xiomara Present Nice Cristian Alexander Present Nice Cynthia Allison Present Nice Dora Stephanie Elida Beatriz Elida No Eric Anderson Steven Miranda Este Steven Si alguien Sabe Cuál Es el Número De Steven Póngamelo Allí En El Grupo Yo le Voy A Escribir Porque Me 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 Intriga Pues Porque Él Se acuerdan Que siempre Era como Bien Participativo Bueno Yo creo Que yo Lo Lo Obligaba A Participar Pero Pero Pues Yo lo Veía Así Como Bien Interesado Entonces A ver Si Si está Bien Verdad No Es Si le Haya Pasado Algo Sería Bueno Saber Floridalia Si Ella No Contesto Jacqueline Beatriz Están Jocelyn Isaías Ahí Estás Que ya Me los Puedo Yo Karina Elizabeth Karina Elizabeth También Aquí Está Let's See Catherine Yvonne También Aquí Está Let's See Marvin Alberto Ahí Está Que le Toca Media Pero Nada Raúl Alejandro Presente Ok Raúl Ahí Está Reina Esmeralda Presente Mais Reina Esmeralda Rolando Daniel Por ahí Está Romeo Antonio Ahí Está También Romeo Víctor Manuel Víctor Manuel Ahí Está Jocelyn Elizabeth Ahí Estás Ya Ve Si Que Yo Ya Me Los Puedo Yo Ya Sé Quien Es Cada Uno Ya Ve Buenísima Para Aprender Nombres Ahí El Que No Tiene Cámara Y Si Ahí Si Tal Vez El Nombre Me Suena Pero El Rostro No Se Me Viene A La Mente Porque No Ponía La Cámara Ahí Si Está Difícil Ok So Let's See Mire Bueno Mañana Nos Despedimos Formalmente Pero Los Animo En serio A que Sigamos Adelante Yo Creo Que Desde El Primer Día Se Lo Dije Si Usted Ha Venido Acá Pues Yo Veo Pienso Considero Pues Que Vino Así Verdad Libre Y Voluntariamente No Vino Obligado Ahí Amarrado Mira Te Metes A la Casi Punto Y Amarrado En Una Silla No Verdad Usted Vino Acá Porque Porque Usted Pues Algo Le Interesa El Idioma Por Algún Motivo Entonces Yo Lo Animo A que Continúe Al Siguiente Módulo ¿Verdad? Es fácil Yo no le digo Que es O sea Yo ya se lo he Dicho Estas horas Cualquier Persona Común Y Corriente Normal Está Dormida O Nobeliando Que Se Yo ¿Verdad? Tictoqueando Como usted Lo Quiera Decir ¿Verdad? Pero Usted Hace El Esfuerzo De Sacrificar Una Hora De Su Tiempo En Venir A La Clase ¿Verdad? Y Tratar De Poner Atención A pesar Del Cansancio La Hora Etc Entonces Siga Adelante Créame Que Vale La Pena Ya se lo He Dicho Lo Bueno Cuesta Lo Bueno No Es fácil Pero Al Final Usted Va A ver Su Recompensa Eh Inscríbase Al Siguiente Módulo ¿Verdad? Si Por Cuestión De Trabajo Usted No Puede Busque Mover El Horario Si Hay Otros Horarios A veces En La Mañana Durante El Día O sea Usted Busque En Que Momento Se Le Acomoda Eh Mejor ¿Verdad? Pero Eh Siga Adelante No Se Desmotive Alguien Me Dijo Por Ahí Mire Es Que Yo Lo Hayo Difícil Y Que 500 Personas Están Ahorita Así Como Usted En Otros Módulos Y Pueden Porque Usted No Va Poder O sea Si Se Puede Que Necesita Una Disciplina Una Constancia Una Perseverancia Y Un Esfuerzo Pueda Que Si ¿Verdad? Porque No Es Fácil Pero Yo Se Lo Dije Desde El Primer Día Yo No Le Digo Miren Cuatro Horas Al Día Que Usted Estudia No Si Usted No Tiene Cuatro Horas Disponible Yo Le Dije Diez Minutos La Gente Que Ha Terminado La Plataforma Antes De Tiempo Obviamente Esta Persona Se Puso Que Se Yo Un Domingo En Vez De Ir A Cualquier Otro Lugar Se Quedó Haciendo La Plataforma Verdad O sea Algo Tuvo Que Haber Esforzado Hecho O Tal Vez Esta Persona Este Se Dedicó Al día A ir Sacando Todos Tres Ejercicios Un Día Otros Tres Ejercicios De La Plataforma Otro Día Y Así Verdad Si Usted Se Sabe Organizar Usted Va A Continuar En Los Siguientes Módulos Y Va A Ir Entregando Su Trabajo Como Debe De Ser Pero Si Usted Dice Ay Mañana Ay Mañana Lo Vuelve Mañana O sea Llega Un Punto Que Llegamos Al Final Y Usted Tiene Que Poner Una Perolada De Café Y Hacerlo Entonces Y Es Más Complicado Es Más Tedioso Es Más Difícil Y A veces Hasta Más Frustrante Que Usted Va A la Carrera Medio Lee Medio Se Acuerde Y Vio Lo Que Tenía Que Ver Entonces No Verdad Hágalo A Conciencia Vaya Haciendo Este No No Los estoy Regañando Esta Venida Víctor Manuel Ok Yo Regaño Bien Sutilmente En mi Cuenta Se da Hasta Se ríe Cuando Lo estoy Regañando Bien Bonito O sea Así Es que Es así Verdad O sea Yo No Lo puedo Regañar Ni Obligar Pero Lo Animo Verdad Lo Animo Que Usted Se Organice Diez Minutos Mire Si A veces Uno Pasa En el Teléfono Una Hora Dos Horas Ni Cuenta Se da Y Leyendo Viendo Videos Que Nada Que Ver Bájele Diez Minutos Ya No Vea Una Hora De Tik Top Vea 50 Minutos Y Los Otros Diez Un Se Mete A La Plataforma Para Que Usted Vaya Haciéndose El Hábito Cada Módulo Que Va Ir Avanzando No Está El Maestro Ahí Mire La Plataforma Mire Usted Ya Haciendo La Plataforma A Conciencia Verdad A Conciencia No Diciendo Mira Mándame La Captura De Donde Salen Todas Buenas De Tales No Verdad No Es El Punto Quien Lo Haga Más Rápido Sino Quien De Verdad Lo Vaya Haciendo A Conciencia Bien So Después De Este Corto Regaño O Corto Saludo Pasamos A Lo Siguiente Mañana Lo Vamos A Regañar Ahora No Oye Mañana Este Lo De La Foto Es Verdad Eso No Es Mentira Oye En Verdad Mañana Hay Que Peinarse Porque Si no Va a Salir Mechudo Este Y El Que No Le Ponga La Cámara Lo Vamos A Obligar Que Le Ponga La Cámara Vamos A Conocer Algunos Mañana Que Ni Los Conocemos Este Si Mañana Con Sacu Corbata Toga Birrete Y Todo Este Nice So Let's See Vamos Al Punto Lo Que Venimos Present Continuous Verdad Unos Me Describieron Que Había Estado Soñando Con El Presente Continuo Lo Andaba Siguiendo Pero Bueno Hay Que Darle Frente A Esto Hay Que Seguir Ajá Eh Let's See Present Continuous De El Día De Ayer Que Es Eso Del Present Continuous Ajá Voluntarios Que Es Una Acción Que Estamos Ejecutando Ok Muy Bien Claudia Ciomara Yeah It's An Action That We Are Doing At The Moment That We Are Speaking Yo Ahorita Le Digo Mire Yo Ahorita Estoy Viendo La Televisión Mire Aquí Está La Televisión Aquí Estoy Viendo La Televisión Mire Yo Ahorita Estoy Comiendo Mire Aquí Está Echando Cuatro Pupusas So Ese Es El Present Continuous Right So La Acción Está Pasando En El Momento Usted Puede Comprobar Que Lo Que Le Estoy Diciendo Es Verdad Ajá What Else Que Más What Else Volunteers También Podríamos Hablar De Acciones Que Están A Punto De Suceder Podría Ser Una Acción Repetitiva Que Ya Sabemos Que Va A Pasar Verdad Por Ejemplo Usted Dice Este Mire Está Tronando Lo Más Seguro Que Ya Va A Llover Algo Algo Se Asume Va Suceder Verdad Que Es Una Acción Que Si Va Pasar Muy Bien Que Más Que Más En 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 Chat Veamos En El Chat Que Dice Por Aquí Acciones Que Se Están Realizando En Ese Momento Carlos Andrés Muy Bien Si Definitivo La Acción Que Está Pasando En El Momento Que Más Que Más Que Más Recuerda De Esto Del Present Continuous Rolando Daniel Go Ahead With Your Question My Question Is Verdad Como Usted Mencionó De Que No Todos Los Verbos Se Conjugan De La Misma Manera Y Que No Siempre Se Pone L O No Sé De Lo Que Estaba Hablando Ayer Eso Es Lo Que Vamos A Completar Ahora Solo Lo Mencioné Ayer Así Vagamente Que Este Tiempo Del Present Continuous Es El famoso ING Verdad Donde Yo Le Dije Ahorita Piense Usted Que Usted Le Va A Meter La ING A Todos Los Verbos Pero No Es Así Hay Unas Reglas Que Vamos A Mirar Hoy Donde Usted Tiene Que Ver Cómo Yo Le Pongo El ING Al Verbo Pero Para Eso Es Importante Aprenderme Los Verbos Yo Creo Que Le Mandé Una Lista Ayer Espero Que Por Lo Menos Lo Haya Descargado Un Avance Descargarlo Y Medio Verlo Porque Pues Mentira Que Usted Se Lo Va A 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 Pero Por Lo Menos Este Tener La La Idea Verdad Tener La Idea De Un Par De Verbos Más Usados Ok Vamos A Ver Eso Rolando Ya En Pocos Segundos Pero Vamos A Ver Que Más Me Acuerdo Yo De Present Continuous Dijimos Que Este Es el Famoso Como Gerundio En Español Verdad Que Es la Famosa Terminación Ando Endo Estoy Bailando Estoy Comiendo Eso Verdad Si Yo Hago La Traducción Yo Veo Una Oración En Presente Continuo Dice Yo Estoy Cantando En Este Momento Yo Estoy Bailando Ahorita Verdad Esa Es El Present Continuous Ok Vamos A Ver Quien Se Acuerda De La Estructura Del Presente Continuo La Fórmula Cómo Yo Voy A Ordenar Las Palabras Ya Dijimos Que No Es A Donde Caiga Va Donde Yo Me Acuerde No Es Una Estructura De Debo De De Seguir Y Respetar Vamos A Ver Para Una Positive Sentence Cuál Es La Fórmula Cuál Es El Orden De Las Palabras Primero Tengo el sujeto, después el verbo y luego el complemento. Muy bien, tengo sujeto, tengo el verbo y ¿qué más? Vean la estructura del presente continuo, el verbo tuvi, sí, sujeto, verbo, complemento. Pero este es del continuo. Ah, ok, yo tengo para una oración positiva, yo necesito el sujeto, necesito el verbo tuvi, necesito el verbo principal de la oración, el ing de ese verbo y el complemento. Por ejemplo, he is writing a letter right now. Mire, él está escribiendo una carta utualito, ahorita, ¿verdad? So, he is writing a letter right now. Ahora, la estructura de una negative sentence, ¿cuál es la fórmula? ¿Cuál es el orden de las palabras? Ajá, Adriana Beatriz tiene la respuesta, lo veo en sus ojos. Ajá. Sería sujeto, verbo tuvi, not, complemento. Verbo, verbo, verbo principal. Ajá, ing y el complemento, ¿ok? La misma oración, ahora negativa. He is not writing a letter now. Él no está escribiendo una carta ahorita. He is not writing a letter now. Perfect. Question, ¿cuál es la fórmula, estructura, el orden de las palabras para yo hacer una pregunta con el presente continuo? He is verb to be and... Verbo, to be, plus pronoun, plus el verb, plus in a head, plus complement. Complement and question mark. No se olvide en inglés el signo de pregunta es bien importante. Question mark, ¿ok? Nice. So, ahí dijimos que yo invierto, ¿verdad? Pongo primero el verbo to be, el sujeto, el verbo, el ing, complemento y el signo de pregunta. La oración que tenemos es, he is writing a letter, positive. He is not writing a letter, negative. Is he writing a letter right now? Pregunta. ¿Ok? Ahí está. Usted se aprende más o menos ese orden y usted va a hacer las oraciones que le pongan. ¿Verdad? Ya dijimos, no es donde yo quiera. Ay, yo aquí voy a poner el not. Ay, yo primero voy a decir esto. Yo con tal que me, no, no es así. Usted tiene que llevar una estructura o un orden lógico a seguir que usted tenga una idea de cómo yo voy a formular mi oración. Ya sea positiva, negativa o pregunta. ¿Ok? Bien. So, ahí estamos bien. Vamos a hacer un ejercicio que es el que tenemos acá. Voy a crear rápidamente los grupos y le voy a dar de verdad, de verdad que cuatro minutos. Porque quiero que veamos las reglas. En cuatro minutos usted me va a completar el ejercicio. Yo lo voy a mandar acá al grupo de WhatsApp, la captura, por si no tienen ahí el manual. Ahí usted tiene que, en esas oraciones, usted tiene que ver la imagen de vestuario. Tiene que ver la imagen si la persona está usando la prenda o no está usando la prenda. Quiere decir que van a ser oraciones positivas o negativas. Y ya tiene la regla ahí, la fórmula. Solamente hay que completarlo. ¿Ok? So, vamos a crear tres grupos rápidamente porque entre más numerosos, mejor, rápido termina. ¿Ok? En cuatro minutos vemos la respuesta. ¿Ok? So, let's open the rooms. ¿Ok? 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 Gracias. 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 Perdón, porque no me escuchaba. Ok, go ahead. Donde dice, my name is Clary. My name is Clary. I'm wearing a green suit today. It's raining, but I'm not wearing a raincoat. Ok, very nice. Good, Jacqueline. My name is Clary. I'm wearing a green suit, un traje verde today. I am, o con apostrofe, right? I'm wearing high heels too. Estoy usando tacones también. It's raining. Está lloviendo, but I am not wearing a raincoat. Ok, pero yo no estoy usando una capa de lluvia. Ok, nice. Let's see, Romeo Antonio, number two. Uy, sorry, no sé qué hice. Espérame, Romeo Antonio. Voy a dejar de compartir. No sé qué le hice a esto. Dios mío. Permítame un segundo. Dios. Espérame, espérame, espérame. Algo hice aquí. Los hombres, no sé cómo. So, let's see. Aquí estamos, right? So, number two. Romeo, help us read this one. Yeah. It's hot today. Toshi and Noriko, they are wearing shorts and the shirts. It's very sunny, but they are not wearing sunglasses. Está muy soleado, pero ellos no están usando lentes de sol. Nice. Claudia Xiomara, number three. Vamos a ver. Aja, Claudia Xiomara. I'm mute. No activa el micrófono ahí, Claudia Xiomara. Bien. Ayuda a la Reina Esmeralda, please. No escucho por la lluvia. No problem. Claudia Xiomara, Reina Esmeralda. Go ahead. Peel is wearing a suit to date. He is wearing pants and jacket. He, creo que hasta ahí me quedé. Peel is wearing a suit to date, right? Él está usando un traje ahora. He is wearing pants and jacket. Él está usando pantalones y una chaqueta. He is wearing a brown shirt. Él está usando una camisa café. But he is not wearing a tie, pero él no está usando una corbata. Okay? So, Víctor Manuel, the last one is for you. Okay. It's called today, your hatty. He is wearing a suit. She is wearing a suit to clothes and hat. Okay. And she is not wearing a suit. Perfect. She is wearing sneakers. Perfect. She is wearing sneakers. Okay? It's called today. Es un día fresco. But Kathy, it's not wearing a cot. Pero Kathy no está usando una, un saco, ¿verdad? Un volado así largo. No, un cot. She is wearing a suit shirt. Ella está usando una sudadera, guantes y sombrero. She is not wearing boots. Ella no está usando botas. She is wearing sneakers. Okay? Nice. Ahí estamos. Creo que estamos bastante bien. Okay? So, déjeme compartirle ahora la otra imagen. Se la voy a enviar ahí al... Al grupo de WhatsApp. Déjeme ver dónde está. Bye. Este se llama ING Spelling Rules. Okay? Son las reglas que tenemos para el ING. Voy a dejar de compartir pantalla para mirarlos bien. Y vea. Yo le dije ayer, usted es el tiempo gramatical del ING. Usted a todo el verbo le va a meter la ING al final y ya. ¿Verdad? Pero no es tanto así. Fíjese bien. Hay algunas reglas gramaticales. La regla general, que es la primera, dice que la gran mayoría de verbos, casi todos, pero no todos, casi todos, un 70% de los verbos, usted solo le pone ING y ya. El verbo ya está en gerundio, por ejemplo, el verbo IT, comer, eating, el verbo GO, ir, going, el verbo READ, leer, reading, ya. Solo le pongo el ING y ya el verbo está en gerundio. Pero no todos. Dice la segunda regla. Birds ending in a consonant E. Si el verbo termina en una consonante más una letra E. Ok. Consonante ya sabe usted que son todas las que no son vocales, ¿verdad? Entonces, si el verbo termina en una consonante más la vocal E, ¿qué voy a hacer? Dice la regla que yo tengo que borrarle, eliminar la letra E y agregarle el ING. Quiere decir que el verbo dance, por ejemplo, termina con C de casa y E de elefante. Yo no puedo decir dancing in. No. Yo elimino la última E y le agrego el ING. Yo digo dancing. Ok. Esa es la segunda regla. Tercera regla. Dice que si el verbo termina en una consonante vocal consonante, ¿qué voy a hacer? Si el verbo termina en una consonante vocal consonante, ¿qué voy a hacer? Voy a duplicarle la última consonante y le voy a agregar el ING. Ejemplo, el verbo could, cortar. Mire, consonante vocal consonante, C-U-T. ¿Qué voy a hacer? Le voy a duplicar la última consonante, ¿ok? Le voy a poner otra T y luego el ING. Yo digo coulding, ¿ok? El verbo run, correr. Mire, consonante vocal consonante. Le voy a duplicar, ¿qué? La última N, la última consonante y le agrego el ING. Yo digo run en presente, running en participio, ¿ok? Siguiente regla. La última sílaba no tiene entonación. Cuando usted vea la palabra stressed, quiere decir entonación, como en español, ¿verdad? La mayor fuerza de voz, dice uno, ¿ok? Entonces, esta regla dice que la última sílaba no tiene entonación. ¿Qué voy a hacer? Prácticamente nada. Solamente le voy a agregar el ING al final. Por ejemplo, el verbo open. Mire, yo, esas letras que usted mira como subrayada en azul, eso quiere decir la entonación. Yo no digo open, no, yo digo open, la entonación va al inicio. Entonces, tengo nada más que agregar el ING, ¿verdad? Porque la entonación la lleva al inicio. Si la llevara al final, es diferente, que ahí viene la otra regla que ya vamos a ver. Pero en este caso, si la palabra, la entonación la lleva al inicio, solamente le agrego el ING. Luego, la siguiente regla, esta es una de las más fáciles de acordarse. Mire, todos los verbos que terminan en W, X, Y, las últimas casi letras del abecedario. Mire, ¿qué voy a hacer? Facilito, solo le agrego el ING. No tengo que hacer nada. Acuérdense, todo verbo que termina en W, X, Y, solo hay que agregarle el ING. No hay que quitarle ni ponerle nada. Solo se lo agrego, ¿ok? Por ejemplo, el verbo, el verbo snow, que es nevar, snowing. El verbo fix, que es reparar. Yo digo fixing, solo le agrego el ING. Luego dice la otra regla que los verbos que terminan en IE, IE en inglés, ¿verdad? Verbos que terminan en IE. Voy a eliminar esa IE, la voy a borrar. Y la IE la voy a transformar en una Y, en una Y, y le agrego el ING. Por ejemplo, el verbo die, el verbo morir. El verbo die es morir. Yo no voy a decir die, IEN, IEN, G, no. Yo le, yo digo die, ¿ok? Me borro esa IE y le pongo una Y más el ING. El verbo type, type es como encajar. Yo no digo die, IEN, IEN, I, no, ¿verdad? Hasta ni pronunciarse se puede, ¿verdad? So, yo digo die, OK, encajando, ¿OK? So, acuérdese, todo el verbo que usted vea que termina en una IE, que quítele esa IE y póngale una Y y le agrega el ING. Otra regla, dice que si es el verbo termina en consonante vocal letra L. Aquí hay una excepción, usted tiene que saber que el inglés tiene dos familias, la familia británica y la familia American, ¿verdad? So, hay inglés británico e inglés norteamericano, ¿OK? Y algunas veces son excepciones. Usted está aprendiendo el inglés americano, ¿verdad? Porque es el manual que tenemos aquí, es American English. Pero a veces pasa que usted dice, ve este, no puede. Este se ha equivocado, y no es que se ha equivocado, tal vez él está usando acento británico, que es correcto también. Entonces, algunas veces hay palabras que son diferentes. Por ejemplo, aquí hay algo diferente entre British and American. Dice que el British le tiene que duplicar la última L, y en English American, no, no tiene que duplicar la última L, solo si tiene entonación, ahí sí, hay que duplicarle la última L. Veamos el ejemplo, por ejemplo, el verbo travel, viajar, el verbo travel es viajar. En British, sí hay que ponerle otra L, mire, al final yo digo traveling, pero en American, no, solo le pongo el ING, ¿ok? Pero, ¿qué pasa con el verbo control? Mire, la entonación la tiene al final, donde está subrayada la entonación. Yo no digo control, yo digo control, la entonación va al final, ahí sí, British and American, los dos, hay que duplicarle la última L y el ING. Y la última, la última sílaba sí está estresada, la otra no de estrés, de que, ay, que me duele todo, no estoy hablando de ese estrés. O sea, estrés quiere decir entonación, la fuerza de voz, allá en lenguaje y literatura le tuvieron que haber enseñado a usted la mayor fuerza de voz de una palabra, ¿verdad? Dónde lleva la fuerza, eso es el estrés, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si la última sílaba sí tiene la entonación? Prácticamente lo que yo voy a hacer es duplicar la última letra y poner el ING. Por ejemplo, el verbo begin, que es comenzar. Yo no digo be, begin, yo digo begin. La entonación va al final. Entonces, ¿qué me toca? Duplicarle la N y poner el ING. El verbo forget, olvidar. ¿Qué le voy a hacer? Duplicarle la última T y poner el ING. El verbo submit, duplicar la última T y poner el ING, porque la entonación, la palabra, la lleva al final. Entonces, aquí le resumo yo el ING spelling. Mire, primero, no se vaya a poner a soñar con esto de los ING, ¿verdad? Las rules. Tranquilo, o sea, esto usted lo va a ir viendo con el paso de la práctica. Lo que yo le puedo decir a este momento, a este punto es que usted necesita aprendérselos, verbos. Porque si no llegamos al punto aquí que yo le estoy diciendo, mire, escríbame, redáctame una oración con el verbo, este, forget. Y usted, ¿eso qué es? Ahí no es que no sepa la regla. Usted ya me dijo la fórmula. Usted sabe cómo hacerlo. El problema es que el verbo no se lo puede. Y como no me lo puedo, ¿y cómo le hago? ¿Verdad? No puedo escribir la oración, no porque no sepa la estructura de la oración, sino porque no me puedo el verbo. Entonces, el punto aquí es aprenderme los verbos. En el otro módulo a usted le van a hablar del pasado y usted necesita saber el verbo en pasado, en presente y ahorita en continuo. Entonces, la tarea que le queda en este módulo definitivamente es aprenderse verbos, la mayor cantidad de verbos que usted logre para que en el módulo que venga o en el que usted llegue le diga, mire, escríbame una oración en tiempo presente o en pasado, en gerundio, con este verbo, usted sepa el verbo. Y se acuerde, los verbos que dijo W, X, Y. ¿Qué dijimos en esta regla, W, X, Y? ¿Qué le voy a hacer a ese verbo? Nada. Solo le pongo el ING. Nada, no le hago nada, no le quito, ni le pongo, ni le cambio. Solamente le pongo el ING. ¿Pero por qué hoy ya me puedo esos verbos? ¿Verdad? Entonces, esto de las reglas, usted lo va a seguir viendo. Yo lo que le digo, es importante que usted en este momento aprenda los verbos. Y no se los aprenda solo en la forma base. En la lista que yo le mandé, si usted la mira, ahí dice, la forma base, el pasado, el participio y el significado. Y hay unas listas que hasta le ponen en el gerundio, el futuro, pero ahí es otro pisto, ¿verdad? So, ahorita, así como yo se le he mandado, así se lo tiene que aprender de manera horizontal. Porque, ¿de qué sirve que usted se aprenda el verbo comer, saltar, dormir, cantar, peinar, correr, solo en la forma base? Usted necesita decirme el pasado de ese verbo, el participio de ese verbo, el gerundio de ese verbo. Por ejemplo, si yo le digo el verbo forget, olvidar es la forma base. Yo digo, I forget the hunger every day. Yo, se me olvida la tarea todos los días. Pero yo quiero decir que a mí se me olvidó la tarea ayer. Yo tengo que decir, I forgot, ¿ok? The hunger yesterday. Y yo quiero decir que se me está olvidando la tarea todos los días. En continuo, I'm forgetting the hunger every single day, ¿ok? Quiere decir que yo necesito decir el verbo forget, forgot, forgotten. Forgetting en ING. Así me los tengo que aprender. Y aquí es usted el que debe de aprendérselos. No hay una regla o fórmula mágica que le va a producir a usted el dominio de verbos. Así como en el español usted fue aprendiendo acciones, porque el verbo es la acción de la oración, tiene usted que aprendérselos verbos en inglés. Agarre la lista. Si a usted le dan una semana entre este módulo y el otro, no es vacación. ¡Ay, vaya, voy a ver la novela otra vez de nueve a diez! No, no es para que vaya a ver la novela. Es para que usted repase, afine, vea todo lo que vio en el módulo uno y lo tenga, pero clarísimo para el módulo dos. Y la tarea que yo le voy a dejar, la haga o no la haga, es cosa personal, porque ya no lo voy a mirar, no sé, ¿verdad? Pero agarre la lista de verbos. No agarre los verbos que ya se puede. Vea en la lista y diga, ¡Ey, este nunca lo había visto! Este verbo no me lo podía. Esos verbos agarre y escriba la oración en presente, continuo, positiva, negativa. Pregunta con ese verbo que usted no conoce, que usted no se puede, para írselos aprendiendo. Así es que, tarea que le queda. Mañana vamos a seguir viendo esto. Vamos a hacer el último ejercicio que queda ahí en el manual del present continuous. Pero prácticamente eso es lo último ya. No hay más, ¿ok? La regla, mire, es que tantas que dijo, ya se me olvidaron todas. Es probable. Pero no me interesa tanto que usted se aprenda la regla de los I and G, si no me puedo los verbos. Primero yo tengo que aprenderme el verbo, ya cuando yo me puedo el verbo, vengo y lo aprendo a conjugarlo, a convertir el verbo en el gerundio, que es el que yo necesito para el presente continuo. Y como le digo, hágalo desde ya, porque en el otro módulo le van a hablar del pasado. ¿Verdad? Ya le dije, no es lo mismo que usted me diga, yo me comí cuatro pupusas. Ahora que usted me diga, yo me comí cuatro pupusas ayer, no es lo mismo. Ayer es ayer y ahora es ahora y mañana es mañana. No es lo mismo. ¿Verdad? Aquí no aplica, ah, con tal que me entienda. No, no es así. Usted tiene que saber conjugar los verbos en el tiempo gramatical que usted está usando. Entonces, so time is over, venimos a las, a las y tres, tenemos que terminar a las y tres. Voy a validar la asistencia, creo que ha entrado una persona nada más, pero voy a mencionar acá y dígame si está presente. Ángel Leonardo, creo que sí. Ángel Leonardo, Élida Beatriz, Eric Anderson, Steven Miranda, Floridalia, no está, quiero ver Ángel Leonardo, me pareció ver que estaba aquí, sí, ahí está. Bien, sí, yo le contesté en el chat de igual. So, entonces ahí tiene su asistencia, los demás, pues ya se los había colocado. mire, no vaya a estar soñando de verdad con esto de los I&G, ¿verdad? no es para que usted se entristezca, esto de las reglas, sino es para que usted sepa que hay una regla a seguir, no es a como se me venga en la mente, ay, yo hay líneas, eso lo voy a poner como caiga, ¿verdad? no, no hay que respetar la regla gramatical, pero, le insisto nuevamente, lo que yo le diría o le recomendaría es, más que aprenderse esas reglas, aprenderse los verbos, porque, ¿qué sirve que se aprenda las reglas si no tiene más verbos que conjugar? solo comer, dormir, saltar, y los mismos, no, tiene que aprenderse, ahí, imagínense, esa lista son 100, pero no hay 100 verbos, hay muchos más, entonces, trate la manera de lo posible de aprenderse un parcito más de verbos, para que haya el otro módulo, tenga un poquito más de verbos que poder transformar al pasado, los verbos más comunes, no los más rebuscados, los más básicos, los más comunes, son los que tiene que ir dominando, ¿ok? So, time is over, ¿así? Tenemos la hora completita, mañana es el último día, los espero a todos acá, ¿verdad? No es que, ah, ya me pintaron de verde, ya no vengo, no, mañana nos despedimos formalmente, lo de la foto es verdad, nos vamos a tomar una foto, eso sí es verdad, y, este, le va a quedar ahí de recuerdo, ¿verdad? Primero Dios más adelante, nos volvemos a encontrar, pero, pues como le digo, ya no como un grupo como tal, right? So, appreciate time is over, appreciate your time, and I hope to see you tomorrow, ¿ok? So, good night, bye bye, take care. Good night. Good night. Good night, everyone, bye bye.